La mañana del miércoles, decenas de repartidores distribuyeron ediciones falsas de The Washington Post con el titular sin presidencia. En ellas, y como material de portada, se afirmaba que Donald Trump renunciaba repentinamente al cargo. Su acción permitía acabar con la crisis en el gobierno, e informó que el republicano escribió su renuncia en una servilleta. El colectivo de izquierda Yes Men, que suele hacer bromas en señal de protesta, se adjudicó el engaño. El grupo imprimió 25.000 copias y estimó que 10.000 de los diarios fueron distribuidos en lugares como afuera de la Casa Blanca, en la estación de trenes de Washington y en los alrededores del Capitolio. Tuvimos mucho cuidado de ponerle una fecha futura, 1 de mayo de 2019, y enmarcarlo esencialmente como ficción especulativa, señaló una de las autoras del periódicaso. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!